Mi nombre es Anthony Barrantes y pertenezco a la sala de San Antonio. Estamos junto a una avioneta Cegna de Lighthot. Lighthot es la organización que nos dona los vuelos y en este año lo que queremos es surcar tanto el río Espino, el río Tapesco, parte del río Balsa para ver el estado del uso del suelo en sus máquinas. Y también algunas fincas que se han adquirido con préstamos ecológicos. Estamos aquí con buen tiempo y esperamos que sea un éxito el vuelo. Para disfrutar mejor el vuelo de hoy, es bueno saber qué es una cuenca. Aquí tenemos un dibujo que nos ayudará con este concepto. El área delimitado en amarillo representa una cuenca, o sea un espacio en la superficie terrestre dentro del cual el agua drena hacia un río principal debido al relieve de la tierra. Podemos ver también cómo el agua que escove primero forma quebradas y pequeños ríos, conocidos como afluentes o tributarios, y estos a su vez alimentan al río principal. El río principal fluye hacia el mar o en algunos casos el río drena a un lago. ¿Y por qué es importante proteger el bosque de una cuenca? Lluvia que cae sobre una pendiente con poca vegetación resulta en demasiada escorrentida. Esto puede provocar problemas como erosión del suelo, sedimentación de ríos y un aumento en la incidencia de inundaciones. Pero las superficies cubiertas en bosque son como esponjas que absorben la lluvia y otros tipos de precipitación. Esto reduce la escuventilla y permite que más agua se infiltre en los suelos. De esta manera, los mantos secuíferos son alimentados y estos brotan en sitios más abajo, en forma de nacientes o manantiales. Esto es el inicio de viachuelos, pequeñas quebradas y las fuentes de agua para muchas comunidades. El vuelo comienza sobre Pueblo Nuevo, comunidad ubicada a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y nos dirigimos hacia la divisoria entre las cuencas de los ríos Tapesco y Espino, los abrazos principales de la parte alta del río de la Balsa. Aquí nace el río Espino. Gran parte de su cabecera ha sido deforestada para dar lugar a fincas agropecuarias. Las fuentes de agua para comunidades ubicadas vio abajo, como La Palmita, también están aquí. Ahora las comunidades se esfuerzan por comprar fincas y restaurar el bosque en ellas. Así aumenta la protección para el agua. Continuando el vuelo, podemos apreciar una buena parte del cauce principal del río Espino y de la quebrada Palmita, la cual desemboca en el primero. Aquí también vemos el sitio de otra fuente de agua comunal y área de protección para esta. Más abajo, en la cuenca de la Espino, a unos 1.750 metros sobre el nivel del mar, está Sarcero, el principal poblado de la zona. Continuando nuestro viaje de río abajo, llegamos a la comunidad de Barbanca, justo en el punto de desembocadura de la quebrada Palmita en el río Espino. Girando la mirada hacia el norte, podemos ver los afrentes mar del río Espino, la quebrada Pinor y el río Sarcero. Aquí, a 1.650 metros sobre el nivel del mar, está un antiguo potrero que alberga la fuente de agua para Ángeles Norte y Alto Villegas, comunidades de otro cantón, pero aún dentro de la cuenca del río La Balsa. Hoy, el bosque se ve hasta ahora sobre el antiguo potrero. Bajando aún más por la cuenca, nos acercamos a la cuenca vecina, la del río Barbanca, que por cierto, drena hacia el océano Pacífico, mientras que el río La Balsa, junto con todos sus tributarios, se encuentra en la vertiente Caribe. Este cambio de vertiente es la divisoria continental. Aquí vemos otro tributario del río Espino, la quebrada San Antonio. Jóvenes locales se esfuerzan por recuperarla ecológicamente. La quebrada cae al río Espino en este punto, ubicada a 1.260 metros sobre el nivel del mar, cruzando al otro lado de la cuenca alta del río La Balsa, encontramos el otro afluente principal, el río Tapesco. El punto de confluencia entre la quebrada Zaino y este río, también está a 1.260 metros sobre el nivel del mar. En este tramo del río, podemos ver un mayor grado de cobertura boscosa, comparado con otros sitios que sobrevolamos anteriormente. Esto se debe principalmente a las pendientes tan pronunciadas. Cuando las pendientes son menos pronunciadas, la situación suele ser diferente. Un grupo de jóvenes de Tapesco están elaborando un mapa que detalla el uso de la tierra en los márgenes de la quebrada Zaino, afluente del río Tapesco, así como identificando nacientes y puntos de contaminación. Dirigiéndonos viva a viva, llegamos a Tapesco, comunidad situada a unos 1.800 metros sobre el nivel del mar. Desde aquí, vemos otra perspectiva de la quebrada Zaino, fluyendo entre Tapesco y la comunidad vecina de Laguna. Continuando nuestro ascenso por la cuenca, llegamos al punto en donde el río Tapesco pasa por Palmira, el terreno aquí alcanza los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Cerca de la confluencia entre el río y uno de sus tributarios, el río Catarata, la comunidad de Tapesco mantiene una captación de agua y una finca bajo protección y restauración de bosque. Continuamos subiendo por el río Tapesco hasta llegar a su cabecera. Aquí, comunidades como La Brisa, La Legua y Los Ángeles protegen alguna de las partes más altas de la cuenca, a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar. Estamos cerca de la divisoria entre dos cuencas. La presión contra el bosque es insistente. Andres pertenece a una CHANNEL. Música Música La buena noticia es que aquí en la cabecera del río Tapesco, una buena parte de la zona ya está protegida y bajo restauración, gracias a FAMAR, Organización de la Sociedad Civil y a los vecinos de las comunidades de la parte alta de la cuenca del Vío Lavalza. Concluimos nuestro viaje con una vista de otra propiedad protegida, en este caso por la comunidad de Pueblo Nuevo. Y también se nos hace posible una perspectiva grandiosa del Parque Nacional del Ángel. Bueno, acabamos de concluir un exitoso vuelo. Le agradecemos bastante a la organización Lighthot, Armando y a nuestro piloto de hoy, Don Yoros, por el excelente vuelo. Están colaborando mucho y dándonos herramientas para hacer mejor nuestro trabajo de conservación, de restauración y la cuenca en la que estamos trabajando. Música 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 Música